Todos hemos tomado malas decisiones en algún momento de nuestra vida, para Cameron Underwood, de Juva City, California, ese momento llegó cuando tenía 24 años, en junio del 2016, el día que sufrió una herida de bala autoinfligida justo en el centro de la cara. Su caso abrió la puerta al trasplante de rostro más avanzado del mundo, y el segundo en toda la historia de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Anderwood? Su caso llegó a manos del cirujano plástico Eduardo Quingentésimo. ¿Qué pasa con Anderwood? Kimmel y el presidente del departamento de cirugía plástica, Hans Horwitz en la cirugía, que comenzó la mañana del viernes 5 de enero, tomó aproximadamente 25 horas y concluyó a la mañana siguiente. Anderwood, tuvo que pasar 52 días en el área de terapia intensiva. El diccionario de la real lengua española, define milagro como un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa, pero el trasplante de rostro más avanzado del mundo, va mucho más allá. Se trata quizá de la innovación médica más importante en los últimos mayos, que cambiará la vida de miles de personas alrededor del mundo. El rostro de Anderwood pasó de estar completamente desfigurado a tener una silueta normal, una maravilla multidisciplinaria que deja perplejo a cualquiera. Como cualquier trasplante, encontrar un donador resultó una travesía, pero finalmente, Anderwood fue incluido en la lista de la red unida para el intercambio de órganos, UNOS, y LOFONI, organizaciones sin fines de lucro, que administran y recuperan el sistema de trasplante de órganos en Estados Unidos, tan solo seis meses después, identificaron al donante. Se trataba de William Fisher, un joven de 23 años que estudiaba en la Universidad Johns Hopkins, jugaba al ajedrez y aspiraba con ser cineasta, pero no era suficiente, los doctores se apoyaron de la última tecnología para plasmar su obra maestra. Utilizaron tomografías axiales computarizadas e impresiones 3D, para complementar algunas cavidades, escáneres y técnicas de imagen precisas, logrando técnica y científicamente trasplante de rostro más avanzado del mundo. Para Anderwood, no fue nada fácil. Luego de la cirugía, en febrero del 2018 comenzó con un largo camino de terapias que incluían terapias de lenguaje y ortodoncia. Tomará medicamento antirrechazo de por vida, y tendrá que estar en tratamiento psicológico por un tiempo. El joven estadounidense de ahora 26 años, volvió a nacer. Cuando conocimos a Cameron, confiamos en que podríamos mejorar su apariencia y, lo que es más importante, su función y calidad de vida, asevera el DR. Rodríguez. Los avances en tecnología médica nos permiten evaluar más rápidamente a los donantes, y receptores para el trasplante de cara, y realizar la cirugía de manera más segura y eficiente. Pero, al final, todo se trata del paciente. Y Cameron se ha puesto a trabajar y ha hecho los compromisos necesarios. Esta semana, Cameron fue dado de alta. Desde el primer trasplante de rostro realizado en Francia en 2005, se han realizado más de 40 en todo el mundo, pero la cirugía de Underwood, estableció los hitos importantes en el procedimiento, y contribuirá para que las técnicas sigan mejorando. Gracias por ver el video.